¿Qué pasa gente? Soy Custen, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, después de unos cuantos días de un par de semanas, así me parece, os traigo aquí diario de un sniper. Bueno, antes de nada deciros que es una partida que está grabada desde el modo cine, como podréis apreciar los movimientos bruscos que hace, y los tiros, evidentemente, hay algunos tiros que no encajan, en fin, ya sabéis, la basura de modo cine de Modern Warfare 3. Bueno, lo que quería deciros es que, bueno, como veis en mi canal, pocas partidas hago comentadas, hago siempre live, siempre hago los live, ¿vale? Nunca, no me gusta hacer partidas comentadas porque más que nada es que no sé, no sé, ¿vale? Entonces, no sé, no entiendo, no sé explicarme, ¿vale? No sé, bueno, ya sabéis. Entonces, lo que os voy a traer en este gameplay es un trozo que viene a ser la parte más chula del gameplay, donde hay más chicha, que viene a ser al principio, como acabáis de ver, me ha sacado el misil Predator, aquí lo tiro, y no me acuerdo exactamente muy bien, a ver si mato a alguno, mato a uno, y me queda uno del helicóptero, me parece que no me lo saco, porque me matan, pero vamos, no estoy seguro, ahora lo veréis. Y bueno, como os iba diciendo, es una partida que me saqué hace ya, y como no he vuelto a jugar mucho así, pues dije, pues la guardo y voy a intentar comentarla. Y bueno, es lo básico, llevo la Barret, ¿vale? Llevo Desenfundador Rápido, Prestidigitación, y la otra no me acuerdo, pero me parece que era Cazador. Si no, recuerdo mal, creo. Y bueno, básicamente el gameplay, como veis, todo lo importante ocurre al principio, o sea que no es gran cosa. Pero bueno, yo os voy a resumir en gran parte lo que es la chicha del gameplay, ¿vale? No lo voy a comentar todo, porque no soy de comentar, ¿vale? Y bueno, eso es todo, ¿vale? Para que lo supierais, Diario de un Sniper, Episodio 2, próximamente los mejores tienes Episodio 3. Y nada, chicos, gente, chicas, abuelos, abuelas, yayos, yayas, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludito! ¡Un saludito! ¡Un saludito! ¡Un saludito! enemigo no